Los llamados gaviotones continúan operando en la garita de San Isidro bajo el amparo de los elementos de tránsito de la Policía Municipal de Tijuana. Denunciaron los fronterizos que diariamente cruzan a Estados Unidos. De acuerdo con el señor Alfredo Lozano, todos los días se topa con personas que pagan a los gaviotones para que estos los dejen pasar sin hacer fila. Pasó todos los días, pero eso ha existido todo el tiempo que pagan para pasar, y más en la madrugada. Oiga, ¿han escuchado cuánto cobran por dejarlos pasar? Veinte dólares. Pero a pesar de los operativos y la presencia de los elementos del tránsito, los gaviotones hacen de las suyas durante la madrugada, explicó Jorge Enríquez. Pero sí me ha tocado bastante ver que los dejan pasar. ¿Todos los días pasas? Diario, de lunes a viernes. Prácticamente el problema, mi respeto es para los que trabajan ahorita de ocho de la mañana en delante, el problema es en la madrugada, están los agentes, pero no hacen nada. Pero no solo los llamados gaviotones cobran por dejar pasar a los que no quieren hacer fila. Los elementos de tránsito también actúan de la misma manera. Denunciaron los fronterizos. La diferencia es que la tarifa supera hasta los 50 dólares. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vásquez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!